¡Sos bajo! ¡Sos bajo! ¡Sos bajo! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No te fijes! ¡Y que empiece la sangre! Tenemos a Octi contra Radio Ovni. Tenemos a Wolf, Garritas... ¡Salud, mi amor! OVNI contra Ridley. Ridley, la asesina roja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y eso? ¡Uf! Por aquí se destapan los trapitos amorosos de Sato. Pero nos vamos a brincar eso y irnos a lo realmente importante. Tenemos todavía a Octi contra Radio Ovni. Están muy parejos. Un poco de 50% de daño casi cada uno. ¡Muy bien, Octi ahí! ¡Muy bien, Backer! ¡Oh! ¡Le deja caer todo el peso de Ridley! ¡Y se va! ¡Explota el lobo! ¡Oh! 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 Mejor que sigamos viendo el juego. Está más chido que los aullidos son ficticios. Y viene Radio Ovni con todo, tratando de recuperarse, meter ahí el Backer asesino. Oye, Octi teniendo un juego bastante sólido. Ese Ridley la verdad es que sorprende bastante. Yo creo que muchas personas lo subestiman. Sin embargo, el juego que tiene Octi es muy sólido. Sí, vaya que está tomando mucha ventaja. Tiene un stock. Muy bien, Radio Ovni cubriéndose de las agruras de Ridley. Ese fuego que lanza. Está tomando un poco de ahí. ¡Muy bien, el Love Smash! Pero Ridley es pesado como nunca. Side B acabará con la vida de Wolf. Muy bien, ahí aguantando el recovery. Sabemos que ese OB de Wolf podría pegarte cuando estás esperándolo en la orilla. Y ya dos stocks de ventaja de parte de Octi. Increíble el parry. No alcanza a castigar. Sin embargo, sigue aguantado. Se ha acabado la invencibilidad de Radio Ovni. Vemos a Radio Ovni una situación peligrosa. Sin embargo, ese Oper termina con el stock de Ridley. También Ridley ya tenía 160%. Sí, es un respiro de oxígeno puro para Radio Ovni. Necesitaba quitar ese stock lo antes posible. En este momento, yo siento que Radio Ovni tiene un poquito de presión debido a la desventaja que posee de dos stocks. Entonces, Octi tiene que jugarle muy seguro para poder capitalizar. Sí, llevarse el juego lo antes posible. Este juego. Un Radio Ovni que le está jugando con bastante paciencia. Aprovechando esas ventanas de lag que tiene Octi. Vemos un Radio Ovni más adaptado. Sin embargo, Octi no va a dejar que sea tan fácil. Consigue igualar el marcador en stocks Radio Ovni. Octi, vamos a ver qué nos puede ofrecer. Vemos ahí un juego neutral que ninguno de los dos quiere ceder. Efectivamente, esa es la palabra. No dejar, no ceder nada al oponente. Es un momento crítico en el que cualquier porcentaje cuenta. Vemos cómo Octi intenta sortear esos lasers de Wolf Smash por parte de Ridley. Casi termina con el stock de Wolf ese Down Smash. ¿Eso fue un two frame? Sí, fue hermoso. Cola que define este primer encuentro por parte de Octi llevándose uno a cero. Esto fue increíble. Parecía que Radio Ovni iba a tomar el tercer stock de Octi. Estaba tomando ya momentum. Y vaya que le bajan los humos con ese Down Smash y Leo con ese colazo. Y bueno, es lo que necesitaba Octi, asegurar ya la partida. Esto está uno a cero. Viene el segundo juego. Veamos si Radio Ovni decide cambiar. Sabemos que en el pasado ha usado a Olimar. Sin embargo, después de los nerfs y todo lo que pasó después del tercer parche, no sabemos. Viene Ridley de parte de Octi. Veamos quién viene del otro lado del arco iris. Efectivamente, vamos a ver los comentarios de las personas. Oh, sí, nuestros queridos viewers, muchas gracias por sintonizarnos. Por aquí estamos con ustedes con muchísimo gusto desde la ciudad de Querétaro, desde la bellísima casa de Sato Man Rodríguez González. Últimamente estamos aquí disfrutando de este torneo número 120. ¡120! Aquí en esta ciudad de Querétaro, celebrando este torneo, tenemos mucha asistencia por parte de bastantes personas y comenzamos este encuentro entre Ridley contra Wolf. Bueno, muy bien, reciben el coaching los respectivos jugadores y que comience la sangre, la carnicería y la destrucción. Comienza este encuentro. Uy, Sato Man Rodríguez está inspiradísimo. Lo siento, chicos. Es que el juego neutral a veces es tan pesado que es difícil que uno como Caster de Vostesar. Pero bueno, regresemos otra vez a las hostilidades. ¿Quién es el craft de Radio OVNI? ¡Uh! Soledifica el primer stock de manera rápida en menos de 30 segundos de que empieza la partida y consolida una ventaja bastante notoria. Un stock a 3. Dos stocks a 3, perdón. Y vemos como Radio OVNI empieza a adaptarse a la manera de juego de Octi. Sin embargo, Octi hace un par de mix-ups para poderlo alejar y hacerle bastante porcentaje. Radio OVNI ahí queriendo presionar bastante para poder entrar a la Ridley. Sin embargo, esa plataforma en el medio puede ser un poco estorbosa para poder entrar. Vemos un Radio OVNI un poquito más confiado, jugando un poquito más seguro, más tranquilo. Octi vemos como se empieza a desesperar un poquito porque quiere quitar ese stock lo más pronto posible. Quiere daño, quiere ventaja, quiere la vida de Wolf. Uy, parecía que lo tomaba ahí con ese down smash. Sin embargo, ahí Wolf muy bien. Como mencionaba nuestro queridísimo Sato aguantando, aguantando muy bien los ataques. Aguantando la presión, concretando muy bien con ese backer. Backer por parte de Radio OVNI. Tiene todo el momentum, tiene el apoyo de su gente también. Por aquí nuestros amigos del estado de Guanajuato están aquí. Preséntese en el Weekly 120. Efectivamente, vemos como Radio OVNI empieza a tener un juego más sólido, más paciente. Ya empezó a detectar los puntos débiles que tiene Octi en cómo se mueve. Octi debe cambiar la estrategia, debe adaptarse un poco más a la situación. Muy bien, ahí tratando de sorprender a Radio OVNI con este Saidi que pudiera tomar ese primer stock. Parecía que se iba a hacer hacia atrás y luego el Saidi. Bien, el down smash de Wolf. Sabemos que es peligrosísimo. Octi ya está en porcentaje. Veamos qué va a hacer Octi. Fuera del stage. El GIM, viene el Saidi. Uy. Se equivoca haciendo ese Up B. Sin embargo, no le afecta tanto debido a que tiene ventaja de stocks. Sí, Radio OVNI sabía que el Saidi era bastante obvio. Por lo tanto, intenta regresar con el Up B. Sin embargo, no lo alcanza angular de manera correcta. Y bueno, ya vimos que perdió su stock. Sin embargo, para él en este momento no representa mucho problema, ya que tiene todavía dos stocks de ventaja. Un stock de ventaja. Uy, bien. Ahí Octi aguantando el Up Smash. Otro Up Smash. Escudo para que lo quiero. Pero a Octi no le importa. Octi sigue al ataque. Activamente, vemos ahí a un Octi que está siendo bastante paciente. Se me hace una situación muy complicada. Ese Down Smash fue suficiente para que Radio OVNI se llevara este siguiente encuentro. Radio OVNI haciendo el spot dodge de la victoria. Esquivando ese Up Smash con toda la furia de Ridley. Y después metiendo el suyo. Muy bien. Viene este tercer juego. Viene el tercer juego. Y... Veamos qué escenario van a usar. Tenemos el cursor en Smash Vila en este momento. No sabemos si... ¿Por qué tal vez? Muy bien, sí, ¿Por qué es? Octi representando también a la ciudad de Querétaro. Viene con todo con su Ridley. Tratando de remontar este momento que ha creado Radio OVNI en el juego pasado. Esto está uno a uno. Uno a uno. Y que comience este tercer juego de Winner Quarles del torneo de singles de LCA número 120. Muy bien. Ahí Radio OVNI lanzando lasers. Y... Muy bien. Lo agarran por fin. Por andar lanzando lasers. Bueno, te hago el Graf. Te hago un poco de daño. Sin embargo, Radio OVNI cuenta con ello. Está haciendo también daño correspondiente. Muy bien. Octi haciendo uso de las plataformas de Pokémon Stadium. Uy, ahí el Juggling. Muy bien. Radio OVNI logra llegar. Y... También consigue un Graf. Solo un poco de daño. Pero por lo menos ya se quita la presión del Juggling. Viene ese Down Throw. Y... Down Smash. Está leyendo la reacción de Octi. Terminando ese stock con el Down Smash. Bueno, creo que solo es cuestión de que Octi se enfoque un poco más. Y pueda concretar ese stock. Ahí. Muy bien. Cuidando la reacción que podía tener Radio OVNI. Se va con Backer. Un poco de agudas. Un poco de... Uy, parecía que lo quería terminar con el Down Smash. Radio OVNI tomando un poco de ventaja. Ya tiene 39% a su favor. Tiene que sacar todo el daño. Tiene que sacar todo el daño posible. Con ese stock le queda. Veamos, ahí un poco de juego neutral. Y viene el Graf de Garritas Benites. Y parecía que... Lo está condicionando ahí con los lásers. ¿Cuántos lásers más? Uy. Un poco más y se va el Lobo en órbita. Se regresa Venom al Island y a todos los planetas de Star Fox. No fue suficiente. Uy. Leyendo ahí el landing. Muy bien. Sacudiéndose un poco el polvo de las alas. Y esto está uno a uno. Sin embargo... Uy. Radio OVNI spameando ahí el Backer. Sabe que es un movimiento bastante seguro para poder tomar el stock de Octi. Octi ahí tratando de hacer el daño. Bien el Backer. Parecía que venía Graf. No. Muy bien. Un neutraler de Wolf. Solo para neutralizar un poco los ataques de Octi. Los approaches. Uy. Bien el Backer. Bien el up smash. Y esto está a favor de Radio OVNI. Ya tiene un stock de ventaja. Octi necesita cuidarse un poco más. Cuidarse y atacar. Muy seguro el party. Excelente. Castiga un poco. Uy. Parecía que quería leer la reacción de Wolf. Quería rodar para allá. Ese Jonglin está haciendo mucho daño a Wolf. Y bueno. Viene... Ah. Viene el Side B. No es suficiente. Uy. Lo quería gimpear. Wolf tratando también de tomar la ventaja de destruir ahí con ese down smash. Fuera del stage. Muy bien. Veamos cómo intenta dificultar el regreso de Octi. Quería leerlo con un up smash casi en el centro del escenario. Octi no alcanza a llegar hasta allá. Muy bien. Uy. Parecía un upper. Un up smash. Viene lasers. Octi necesita tomar ese stock ya. Y hacer el comeback. Queda justo en medio de la plataforma de Pokémon Stadium. Y pierde ese stock desgraciadamente. Radio OVNI se va con la victoria. Y esto está todo. Quedó dos a uno. Por favor, Radio OVNI. En este momento vamos a checar cuál es el siguiente juego. Este uno unico. �apau. Sí. Unipisico. Gracias.